Hola, estás en tu canal de Cupacharte, yo soy Janet Vera y hoy vamos a hacer unas mariposas vintage con alambrismo miren qué chuladas de mariposas que vienen, yo estoy enamorada de estas mariposas, son súper súper fáciles de hacer vamos a utilizar material reciclado y vámonos directamente al proyecto no sin antes agradecer a todos aquellos y aquellas que me acompañaron en mi súper video en vivo el día de ayer mil gracias, besos, besos, besos para todos ustedes porque de verdad estuvo genial, me divertí muchísimo también ahí cacareando con todos vámonos y listo, vámonos a comenzar, en un pedazo de cartón vas a pegar una hoja de algún libro viejo que tengas tiene que ser ya de esas hojas que se ven desgastadas, si tú no las tienes no hay ningún problema puedes agarrar papel periódico o papel de revistas etcétera y envejecerlos, igual si no sabes cómo se hace no te preocupes ve al final de este video que te dejo el enlace de mi súper video como envejecer papel bueno vamos a pegarlo directamente sobre el cartón porque es muy grueso y no se transparenta así que da un excelente resultado ahora lo que vamos a hacer es imprimir mariposas de internet elige el modelo que tú quieras ya que lo tenemos ahora vamos a recortarlo todo, todo por la medida vamos a imprimir dos mariposas una más grande y otra más chica como un centímetro más o menos, hazlo en powerpoint, es súper fácil de hacer nada más haces la primera y después reduces un poco y ya te queda de la medida que tú desees y seguimos, ahora vamos a pegar nuestra servilleta igual sobre una hoja de libro viejo elegí esta súper servilleta que está divina es una chulada esta servilleta, me súper encanta bien colorida, hermosa y me gusta este efecto que la pegas y se ven las letritas así de fondo me súper encanta ya hice unas rosas vintage igual con este método lucen un amor bueno vamos a pegarla igual ya saben una capa ligera de pegamento ni mucho ni poco porque aquí sí, sí cuenta la medida hay que poner una capa ligera ponemos la servilleta, estiramos muy bien y dejamos secar ahora vamos a hacer el corte el corte es básico vamos a ponerlo y vamos a cortar aquí el único detalle es que la parte de la cabecita y la parte de la colita de la mariposa no la vamos a recortar como es no las vamos a llevar porque con el sistema del alambrismo le vamos a dar formita tanto a la cabecita como a las antenitas perdón y todo así que ahora te hago ver cómo vas a cortar esa parte vas a cortar al centro que vaya al centro y te regresas y te vas a llevar la parte de en medio tal como ves igual en las antenitas vas a ir hasta el fondo vas a agarrar centro y ahí vas a cortar el cuerpo de la mariposa lo vamos a hacer con alambrismo viene una chulada y es súper fácil de hacer ya lo hemos hecho esto en otras ocasiones vamos a doblar el alambre por la mitad y lo vamos a hacer que quede bien bien justito tal como ves es súper fácil de hacer lo vamos a tratar de poner parejito y esto nos va a servir para el cuerpecito vamos a apretar que nos quede esta pequeña colita ya la distancia de la colita tú la vas a definir qué tan larga la quieres y también el alambre lo vas a definir de acuerdo la altura y etc al tamaño de tu mariposa eso tiene que quedar que quedar en la parte central entonces tienes que más o menos calcular que te quede súper centrado tu cuerpecito de mariposa de aquí va a salir tanto la colita como las antenitas pero tiene su truco vamos a ver cómo se hace primero ya que tenemos el cuerpecito ahora vamos a agarrar las perlitas que le queremos poner estas perlitas tienen el huequito muy chiquito entonces como están los dos alambres así no va a permitir que introduzcamos las perlitas al menos que lo hagamos solamente en un alambre aquí les voy a dar un truco para que quede diferente nuestra mariposita diferente a lo que hemos hecho hasta ahora vamos a cortar un pedazo de alambre de acuerdo a la distancia que tú quieras que te vaya a quedar la colita ahora vamos a introducir las perlitas y cuentas que elegimos vamos a poner tantas como el tamaño del cuerpecito de la mariposita que ya tenemos impresa vamos a ir midiendo hasta que abarque de preferencia que la cabecita quede fuera como si fuera una mariposa real puede quedar un poquito dentro ya va eso al gusto vas a introducirlas tantas como sea esa largueza del cuerpo de tu mariposa y ya que lo tenemos listo ahora vamos a cortar un alambre de la misma altura de lo que queda después de poner las perlitas te tiene que quedar un pequeño espacio de alambre porque ese es el alambre que vamos a utilizar para hacer las antenitas de nuestro del cuerpecito de nuestra mariposa entonces mides y cortas en tu pequeño alambre y ya que lo tienes cortado ahora sí vamos a amarrar estoy amarrando con un alambre de cobre que es un poco más manejable el alambre negro es siempre el alambre de construcción calibre 16 ese lo consigues por todos lados y en todos los países bueno vamos a darle 4 o 5 vueltas de este alambre de cobre para amarrar vas a amarrar cortar los excedentes con tu pinza y apretar muy bien ya que está súper apretadito nada más vamos a abrir los piquitos para darle esa formita de las antenitas de la mariposa y ahora vamos a el armado y estas son las partes de nuestra mariposita el armado es súper fácil ya que las tenemos cortadas el cartón va a quedar abajo la parte donde está el papel va a quedar encima vamos a dar un poquito de formita y el cuerpecito lo vamos a pegar encima con silicón caliente y así quedaron así quedaron nuestras súper bellísimas mariposas vintage vienen un amor y esas servietas un encanto yo enamoradísima si a ti te gustó también este súper proyecto regálame tu like suscríbete si no lo has hecho y comparte este súper video entre tus amigochas para que llegue a más personas y me apoyes de esa manera no te saltes la publicidad muchísimas gracias por todo su apoyo nos vemos mañana en un próximo video hasta la vista guapísimos y guapísimas chao chao